Cuando sabes que ya te cargó el payaso, vas a hacer hasta lo imposible por lavarte las manos y eximirte de toda culpabilidad. El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, después del veredicto dado por la corte de Brooklyn, en donde todavía hay muchos claroscuros, o mejor dicho, más oscuros que claros, hay temas que se están señalando, el por qué a las agencias de los Estados Unidos no se les, de una u otra manera, se les ligó con García Luna. Es una de las situaciones que mucha gente le sigue preguntando. En esta entrevista, en donde Felipe de Jesús del Sagrado Corazón, Calderón Hinojosa, resulta ser que esta entrevista es de hace un año, de las pocas que ha dado acerca de García Luna, con Leo Zuckerman, que de una u otra manera defendían, defendían a ese hombre que ya se encontraba, obviamente, tras las rejas, y que es lo que decía precisamente Felipe Calderón, por supuesto, ya fuera de nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Es el hermano del rey Zambara, pues lo atrapamos nosotros, lo extradicto. Había un inicio, ¿qué es lo que dice? Pero no me cuadra, el de Sinaloa, no me cuadra, la verdad. La verdad, a mí, sobre todo cuando ocurrió el hecho, sí me sorprendió bastante, porque además el testigo que le imputa, que es el hermano del rey Zambara, pues lo atrapamos nosotros, lo extradictó mi gobierno, o sea, en fin, muchos de los que acusan, pero mira, ya prefiero ver qué pasa en el juicio, Leo, y atenerme a ver esas pruebas. Las evidencias, eso sí, que salían contra este mismo testimonio que te comento, fue de 2018 en el juicio contra el Chaco. Teniendo esas evidencias en 2006, quizá otra cada hogar hubiera cantado, ¿no? Lo que salió, no ahora, salió ayer en Universal, pero ya había salido, ya ha salido conocido, de patrimonio que se va formando, la verdad, la mayoría de ese patrimonio se forma prácticamente después de la presidencia, y por cierto, no en función de relaciones con crimen, sino a relaciones de contratos con gobierno. O sea, ya le está echando la bolita, nada más y nada menos que al gobierno de Peña Nieto, que el patrimonio que él hizo fue posterior a cuando él estuvo de mano derecha precisamente de este señor, bueno, García Luna, de Felipe Calderón Hinojosa, y por supuesto, ahí los señores de esta prensa nacional, que de una u otra manera durante esos años tuvieron una relación tan cercana, buscan o buscaban en cierto momento el justificar esta situación, el que no había elementos para poder juzgar plenamente a este criminal que ya, pues, está declarado culpable y que se dice que hay todavía cuestiones que peligran en, allá en los Estados Unidos, el veredicto se dará para el mes de junio, si no lo sabe, o no nos había visto, o no lo había leído, pero para el mes de junio, el 27, si no me equivoco, es cuando se dará a conocer ya el veredicto final acerca de esta situación. Señores, vamos a iniciar ruedo político porque tengo también participación de Fernández Noroña, y también lo que Felipe Calderón ya hizo público después de saber que este hombre, Genaro García Luna, era declarado culpable. Sean bienvenidos, comenzamos ruedo político. Comenzamos. Señores, señores, qué gusto que estén con nosotros, qué placer. A ver si se escuchó el audio o no escuchó. Pero bueno, vamos a agradecernos realmente a toda la gente que se suscribe, denle clic a la campanita, ayúdenos también con ese poderosísimo like que nos ayuda a crecer esta comunidad día a día de este ruedo político, en donde realmente para muchos ya les cargó, ya se los cargó el payaso, no solamente a los panistas, sino a Felipe Calderón. Recordemos esto que precisamente Gerardo Fernández Noroña decía hace algunos días, precisamente en pleno, que es lo que comentaba, lo tenemos a la mano, si lo tienes ahí, anda, vamos a escuchar lo que decía. Porque ayer, como hoy, la prensa nacional no sacaba una sola nota de lo que yo aquí dije en tribuna. Ayer, como hoy, la prensa nacional callaba porque estaba financiada por los gobiernos paniaguados. Ayer, como hoy, la prensa nacional se cubre de oprobio al no poner en el centro de sus notas un juicio tan importante como el que se está llevando a cabo en Nueva York de García Luna. Bueno, se estaba llevando a cabo, les decía, este discurso, o bien esta participación, fue de hace algunos días. Es una vergüenza. La verdad, dice que no tiene pruebas. Dicen que el rey del cash es la gran prueba contra el compañero presidente, pero es cierto, debo reconocer que no expidió facturas de recibo del dinero García Luna. Debo reconocer que no pidió que lo grabaran. Miren, miren, tómenme un video de cómo recibo millones de dólares, pero tiene 600 millones de dólares de propiedades que no puede justificar con un gobierno honesto y legítimo, ni con un trabajo honesto y legítimo. Vuelvo a preguntar, ¿qué hace Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa en Indonesia? Lleva meses fuera del país. Es en España, el señor. ¿Tendrá un poco de temor? ¿Tendrá un poco de preocupación? ¿Se habrá ido a un país donde no hay acuerdo de extradición por aquello de que ve las cosas muy complicadas? ¿Y por qué los fiscales de Estados Unidos redujeron el tiempo del juicio a García Luna? Porque estaban preocupados de todo lo que está saliendo ahí, que también los inmiscuye. Porque así como Calderón sabía, la CIA sabía, la DEA sabía, Obama sabía, el gobierno de Estados Unidos sabía, son una bola de hipócritas. Vámonos. Bueno, y aparte déjenme decirles que hay una situación también muy importante, ya lo habíamos platicado. En el gobierno de Obama, en el gobierno donde Felipe Calderón estaba como presidente de la República, ¿quién era el vicepresidente de los Estados Unidos? El actual presidente. Joe Biden. Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que hay mucho sospechosismo en esta situación. De hecho, mi querida familia, mi querida gente hermosa, resulta ser que desde el 2008 ya le habían informado a Calderón de las irregularidades de Genaro, de todo lo que había, de toda esa maraña con el crimen organizado. El coordinador de seguridad regional le envió una carta al presidente en la que señaló una serie de anomalías del secretario de seguridad, entre ellas la imposición de elementos y hacer operativos de los operativos eventos mediáticos. ¿Para qué? Pues para quedar bien y obviamente poder no solamente ante los ojos del jefe, sino también quedar bien con las organizaciones con las cuales tenía nada más y nada menos que algún arreglo. Entonces, ahí está este asunto de Felipe Calderón y de Genaro García Luna. Entonces, mucha gente dice ya se lo cargó el payaso. Señoras, señores, mismo Calderón él habla, dice, jura que la culpabilidad de García Luna pues es de él, pero que él como tal ha sido el presidente que más ha luchado en contra del crimen organizado. Entonces, vamos a darle lectura a esto, mi gente, vamos a darle lectura a esto que enviaba el expresidente Felipe Calderón este comunicado que dice lo siguiente, le podemos dar lectura, si lo tienes ahí para poder leerlo, ok, dice lo siguiente, a la opinión pública mexicanas y mexicanos, se ha dictado el veredicto en el caso del ingeniero García Luna, al respecto, me permito manifestar lo siguiente, soy un hombre de leyes y respeto las resoluciones de los tribunales que actúan conforme a derecho en mi desempeño como presidente de México y durante toda mi vida he estado siempre al lado de la justicia y de la ley y siempre estaré del lado de las víctimas. Esa resolución no demerita la lucha valiente de miles de policías, soldados, marinos, fiscales, jueces y servidores públicos de bien que defendieron a las familias mexicanas de la delincuencia, desde ahora en un entorno de polarización y hostigamiento que dicen que se le está hostigando, la decisión está siendo ya usada políticamente para atacarme, especialmente por quienes cuestionaron la decisión de mi gobierno de actuar en contra de la delincuencia, sin embargo, estos son los hechos, esa es su verdad. Como presidente de México, luché con toda determinación en contra de la delincuencia con ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Pero si tenías a Genaro, que era el que comandaba el asunto, no, no se contradice este texto. Jamás negocié ni pacté con criminales, jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses, yo sí cumplí e hice cumplir la constitución y la ley, defendí a las familias mexicanas con toda la fuerza del estado y lo volvería a hacer porque es lo correcto, he sido presidente o he sido el presidente que más he actuado en contra de la delincuencia, luché para construir un auténtico estado de derecho sin el cual no hay libertad, justicia ni desarrollo. Señoras y señores, aquí el asunto es, le creemos a lo que dice el señor Felipe Calderón Hinojosa en este tweet, en esta, pues sí, de una u otra manera en esta, en estos textos, en estas letras, en este comunicado, en donde de una u otra manera él dice, yo estoy limpio, yo no tuve nada que ver, aquí el malo es el señor que están juzgando y yo sigo mi vida adelante. ¿Usted qué opina? Usted es el que tiene precisamente la última palabra, la mejor opinión, déjenos sus comentarios porque creemos sinceramente que ya son exageradas las pruebas en donde a pesar de que ellos mismos se eximan los panistas, los amigos y la gente de el empresariado importante que tuvo relación con Genaro, los políticos importantes y los medios de comunicación que se sabe que estuvieron comprados por este hombre y que en este gobierno también de Felipe Calderón de Peña Nieto de Fox de Celillo de Salinas pues decían lo que la presidencia dictaba. Entonces aquí es la pregunta ¿vamos a creerle a Felipe Calderón o realmente sí hay que buscar la manera de que ese gobierno de la 4T enjuicie con todo lo que hay a este señor Felipe Calderón? porque no solamente es lo de García Luna cuántas cosas no ocurrieron en su gobierno cuántos desfalcos y corrupción no hubo cuánto dinero robado cuántas situaciones que se le han señalado ahorita está lo de García Luna pero acuérdense ustedes de esa famosa barda que iba a hacer una obra magistral del robo de millones de pesos de la guardería ABC de los amiguismos en fin de tantas cosas gracias por estar con nosotros y gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta usted en este ruedo político le dejo le dejo este trabajos que hemos hecho anteriormente ayúdenos dándole click a la campanita de suscripción ayúdenos compartiendo y si le gusta nuestro trabajo de una u otra manera también este pues lo esperamos a que nos siga viendo en los siguientes videos el abrazo a la distancia señoras señores mi gente preciosa en todo México a lo largo y ancho de la República Mexicana en los Estados Unidos el abrazo y nos vemos en el siguiente ruedo su ruedo político gracias nos vemos en el próximo